institucional del Diario de la Nación que dice que evidentemente que estos trabajadores habían sido contratados cumpliendo la legislación vigente. La legislación vigente, como hablábamos la semana pasada, en realidad es una ley de la dictadura militar, una ley que existe, un decreto ley del gobierno de Videla que está vigente y que prohíbe el derecho de huelga a los trabajadores rurales. Hay proyectos en el Congreso que envió el oficialismo en julio del año pasado y que por las desavenencias de la oposición, digamos, la oposición de la oposición a tratarlos no llegaron a tratarse y esta ley está vigente. Pero además en ese editorial, que es lo que me parece que es lo más revulsivo de esto, dice que la Nación advierte que es necesario debatir, que se sepa, que se investigue, pero sin connotaciones políticas o ideológicas. Como si esto fuese una cuestión de ideología, hablar, digamos, ¿qué tiene de malo discutir ideológicamente? Sí, ¿de qué estamos hablando? Hoy hay una nota en Página 12 del Ministro Tomada en referencia justamente a esta frase del editorial de la Nación, que hay que investigar este tema efectivamente sin componentes políticos e ideológicos, cuando es evidente que estas condiciones de trabajo obedecen a un modelo político e ideológico. Y yo recordaba, recién Lucas estaba hablando de la violencia que hubo en operativos en el pasado, rastreando este tipo de condiciones de trabajo. Yo recordaba el 2008, hubo muchos episodios violentos, hubo gente que se decía en el campo, entre comillas, armada, hubo carapintadas dando vueltas por los territorios ojeros, y evidentemente eso responde a un modelo. Claro que es un modelo. ¿Cómo no vamos a estar pensando esto en términos ideológicos y políticos si responde a un modelo económico, político e ideológico? Bueno, a mí me voy a hacer... Fíjate, perdón, la libertad de prensa, ¿no? Este argumento. Es pocampo, organizado por la Nación y por Clarín, por los grupos concentrados del... ¿Qué libertad pueden tener para hablar sobre algo que organizan ellos, el negocio de ellos? Y ahí en tu blog, La República Sojera, marca, y esta conversación, creo que no se excede, a mi capacidad la excede. Pero realmente la soja es como... ¿Cómo te puedo decir? Es decir, como una mina de oro que corre el riesgo de convertir en barro muchas cosas. No sé si la metáfora es adecuada, pero no quiero entrar en el problema económico. Todo lo que rodea la soja está lleno de alguna trama, que es la triangulación de intereses, de exportación, la alteración de facturas, la explotación, la ocupación de territorios que antes estaban dedicados a otra cosa, en fin, es un tema en donde el gobierno es el que tiene que tener una mirada a largo alcance, y no la mía, que es pequeña y es para este programa nada más. Lo que pasa es que hay también una derrota ideológica muy profunda, porque de quienes históricamente han sido, y tradicionalmente, los unitarios hoy en día recorgen un discurso federal, porque lo que buscan es que los estados provinciales más débiles sean quienes los tengan que regular y no el Estado Nacional. Hay una cosmovisión en las grandes ciudades en torno al campo como una cosa idílica, y tipos ultramillonarios que viven en Recoleta como que están en el campo con una boina. Las cosas no son así. En el campo no hay prácticamente Estado. Entonces, cuando no hay Estado, las cosas se resuelven con violencia, y el campo es profundamente violento. Entonces, el más grande se lo come al chiquito por cuestiones económicas, pero también porque si no te gusta, esto se arregla así, ¿no? Y la manifestación más cruel de la violencia que hay cuando hay debilidad del Estado se expresa en esto, en el trabajo esclavo, pero donde a su vez la realidad es muchísimo más grave a medida que uno se va alejando de la zona núcleo donde las tasas de ganancias son increíbles. O sea, solamente la profunda avaricia de Nidera puede llevar a esto, ¿no? Ahora, cuando baja la tasa de ganancias, la explotación humana e infantil es muchísimo mayor. Ahora, el cautiverio psicológico, también todos hemos leído Página 12, porque lo que está haciendo Berbic, que es una investigación, y además con mucho, digamos, mucho filamento periodístico, y hay un recuadro que se dice Pedradas, no sé si lo observaron, que los propios liberados de la explotación, de la esclavitud, apedreaban el colectivo donde los llevaban de regreso, porque sentían que les quitaban el trabajo. Claro. Este cautiverio del que habló el otro día... Y el fiscal también habló de eso. Exacto. Y el fiscal lo decía también. Hablaban de eso. Es un cautiverio de larga data que tiene que ver con lo que vos acabas de pensar. Pero por eso yo creo que tiene que ver profundamente con el modelo, con un modelo cultural y con un modelo político. Porque también hay un dejo en algunos medios, que no lo pueden verbalizar, no lo pueden decir, pero uno lo huele, porque las coberturas connotan eso, digamos, que es hasta qué punto esto es esclavitud y hasta qué punto en el campo se trabaja así. Los pobres en el campo viven así. Hay una naturalización que viene de la mano, efectivamente, de los nuevos ricos del campo, que se suma a la explotación tradicional, pero se ha naturalizado. Y lo que me parece que está pasando, y por eso hay esas reacciones, es que se trata de lugares, de pliegues de la Argentina donde no ha llegado la noción de ciudadanía. Esa gente no es consciente de sus derechos. Ahora, la ausencia de esa ciudadanía y del Estado, también ha habido 30 años de agresión al Estado de bienestar, provoca que, porque no es menor a su vez que se trate de jóvenes, en condiciones extremas y analfabetos. La palabra cipallo, que es conocida acá porque la utiliza el peronismo, proviene de quienes en la India colaboraban con la colonia inglesa. India estaba ocupada por los ingleses, ahí se hace contra la ocupación, se hace muy conocido Mahatma Gandhi, pero había ingleses que colaboraban con la ocupación. De hecho, también en la ocupación de África ha habido africanos que colaboraban, sobre todo en Sudáfrica, pero viene de ahí, que generalmente el racismo y la xenofobia penetran en algún sector de los que son justamente discriminados. Pasa lo mismo también con los talleres clandestinos, donde la hechicera, ¿cómo es? La hechicera única, Juliana. Bueno, la mujer de Macri. Aguada. Claro, probablemente muchos de los inmigrantes que están siendo explotados digan, y hay que entender la legitimidad de ese planteo, digan, bueno, pero si me sacan de esto, ¿qué hago? Por eso volvemos al modelo, porque tienen que tener otro trabajo en otro lugar, en otras condiciones. Eso es un modelo. Para ustedes que son niños y yo que soy un poquito mayor, te están tirando trabajo todo el tiempo. Una de las cosas que ocurrió en el primer peronismo, el remoto primer peronismo, fue que la llamada sirvienta, que estaban en las casas, obviamente las clases medias no tenían, empleadas domésticas, cuando vino Evita, cuando vino el peronismo y hace esa resurrección, la redención de esa explotación, vos sabés que no salían nunca, era un cautiverio. Permanecían en los palacios, en esos palacios que ahora vemos en Plaza Francia o acá en Plaza San Martín. Había una servidumbre de 20, 15 personas que no salían. Estaban cautivas, las traían desde pequeñas, desde sus provincias, estaban cautivas. Permanecían así hasta la vejez. No sé si tenían dos horas de franco un día jueves. Cuando Evita les reclama la libertad, también había resistencia en esas personas que estaban acostumbradas al cautiverio. Esto pasa con los delfines, que cuando los lanzan otra vez al mar de donde fueron capturados, los delfines del acuario, vuelven al acuario. Este es un tema psicológico y sociológico. Pero pasaron 60, es una cosita chiquita, pasaron 60 años de esa posibilidad que les dio Evita a la gente, en realidad, de defender sus derechos, y el trabajador doméstico, las trabajadoras domésticas, en su mayoría, hasta que se puso en práctica el blanqueo, el 99% estaban en negro. Y ahora, con toda la campaña y todas las ventajas que se dan para que los empleadores blanqueen a sus empleadas domésticas, sigue siendo más del 80% las que siguen en negro. Sí, son cambios culturales que cuestan demasiado. ¿Cómo me cuesta a mí cambiar de tema?